SEÑOR PRESIDENTE. Bien, señorías, efectivamente, como señalaba el señor Soler, ha habido trabajo político con el fin de intentar buscar el máximo consenso posible y, en definitiva, sacar el mayor número de resoluciones que puedan ser útiles a la ciudadanía de Lorca y, también, que sirvan de orientación, de guía para el Gobierno de la región de Murcia y también en aquellas en las cuales se insta al Gobierno de la Nación y al Gobierno de la Nación. Las resoluciones que hemos presentado hacen referencia a cuestiones que, en algunos casos, son coincidentes con las que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, concretamente la primera, el Pleno de la Asamblea, pues insta al Gobierno al pago de todas las ayudas para alquiler, incluidas las prórrogas de las mismas, rehabilitación, reconstrucción y, en su caso, enseres que estén aprobadas por la comisión mixta y no hayan sido satisfechas aún. Igualmente, a que se urja a la comisión mixta la resolución de todas las solicitudes pendientes, entre ellas las que han sido objeto de recursos. Planteamos la ampliación, también, de los beneficiarios de las ayudas. Naturalmente, también, las gestiones oportunas para que se materialicen las 300 viviendas del SEPES. Muchas de las propuestas que hacemos vienen ya contenidas en la intervención primera y segunda que he realizado. También se plantean propuestas, voy saltando algunas de ellas, reseñando aquellas sobre las que ha habido más acuerdos o ha habido acuerdos. Una, concretamente, para que se realicen las gestiones oportunas ante el Consorcio de Compensación de Seguros, con el fin de que se intervenga, de tal manera que los desacuerdos que se puedan haber producido se resuelvan definitivamente y de forma satisfactoria para los vecinos. Y, para ello, la labor de la Administración, en este caso regional, sería de mediación. La propuesta número 6, la que hace referencia al Plan Estatal de Vivienda, lo que planteamos es que se concreten las cuantías y vías de ayudas a Lorca correspondientes al Programa 4, fomento de rehabilitación edificatoria, fomento de ciudades sostenibles y competitivas y la mejora urbana del Centro Histórico de Lorca. La número 7 tiene relación con actuaciones que vienen contenidas en el propio documento del plan Lorca más. Lo que planteamos es que, dado el interés vecinal por conocer y participar activamente en el proceso de regeneración urbana, que en estos momentos se está realizando en Lorca con cargo al préstamo BEI, así como las recomendaciones contempladas en el propio informe de expertos del Consejo de Europa sobre la reconstrucción de Lorca y la participación ciudadana como eje básico para la articulación de la recuperación de este municipio, pues que se conforme una mesa de seguimiento de las inversiones del Banco Europeo de Inversiones, con el fin de saber cuál es la materialización del mismo. Otra de las propuestas es la que hace referencia a la movilidad y, concretamente, que se urja en lo concerniente a las inversiones del BEI para planes de movilidad urbana y uso de la bicicleta, fuente con la opinión, criterios y propuestas de la Comisión de Movilidad y Medio Ambiente de la Agenda 21 local, particularmente con la cualificada opinión del colectivo Lorca Biciudad, que siempre ha demostrado seriedad y rigor en sus planteamientos. Y cito, por último, otra propuesta, que el Pleno de la Asamblea Regional ha habido a cuenta que el documento Plan Lorca más contempla la puesta en marcha de medidas en favor del empleo por un total de diez millones de euros a lo largo de cuatro anualidades, que dicho programa aún no se ha activado insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma a que se interese por tal circunstancia y, a su vez, inste al Gobierno de España a concretar e implementar de manera urgente dicho plan. Y hay una propuesta que, en este caso, pues es una petición de gestión que yo traslado al Gobierno, porque es una gestión, en fin, que no puede concretarse de manera reglamentaria. Me estoy refiriendo concretamente a que se tengan en cuenta los parados que hay en el barrio de San Fernando, que son muchos desempleados, y, en consecuencia, que se pueda recurrir a dichos desempleados por parte de las empresas constructoras en las obras de reconstrucción del propio barrio. Como quiera que el pliego de condiciones ya está ya aprobado y no se ha incluido una cláusula en la que se señale, precisamente, como uno de los requisitos a puntuar el hecho de que se cuente con dichos vecinos desempleados o con parte de ellos, pues, naturalmente, no es una obligación de la empresa. Pero no me cabe duda de que, si el Gobierno de la región de Murcia realiza gestiones oportunas para que, por lo menos, tenga en cuenta a los vecinos o a algunos vecinos cualificados de dicho barrio y para que puedan ser contratados en las obras de reconstrucción, pues, resolveríamos también de paso un problema importante que hay en Lorca y, particularmente, en ese barrio, que es, precisamente, el desempleo y es una petición concreta de gestión que he trasladado al consejero. Nada más y muchas gracias. Bueno, una cuestión final, perdón, y es para facilitar. Me pronuncio favorablemente a favor de todas las resoluciones del Grupo Parlamentario Socialista y de las propuestas de transacción que ha ofertado, que va a ofertar el Grupo Parlamentario Popular, así como de las del Grupo Parlamentario Popular, de todas, excepto de la número 10, que no tenemos clara y que vamos a votar abstención, pero es una cuestión, fundamentalmente, de falta de profundidad en el estudio y de no tener claro, pues, exactamente las implicaciones que pueda tener, pero el resto votaríamos a favor. Nada más y muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Gracias.